Con la participación de los congresistas José Antonio Urquizo y Renzo Rellardo, se realizó el primer encuentro de mancomunidades municipales del Perú. Nos va a permitir poder sumar los representantes de todas las regiones del Perú, del Perú profundo, y es un lugar más democrático que cualquier otro. Acá se están reuniendo las voluntades naturales de los pueblos. Entonces, junto a eso, la nueva ley nos permite desarrollar proyectos en conjunto y eso va a permitir que muchos problemas de las comunidades que solas no las pueden solucionar, hoy encuentren una solución. Uno de los objetivos principales del evento fue proponer al gobierno central posibles soluciones en el tema de la violencia y la inseguridad ciudadana. Además, se dio a conocer las experiencias de otras mancomunidades en la implementación de una industria adecuada en el recojo de la basura. Yo siempre tomo como ejemplo lo que está pasando con nosotros en Lima Norte. Nos hemos juntado seis alcaldes. Si cada alcalde trabajara solo, no podría lograr lo que vamos a hacer. Por ejemplo, en el tema de la basura, nosotros generamos cerca de 1.500 toneladas de basura diaria. Estamos avanzando a crear nuestra propia industria de la basura. Eso tiene varios beneficios para todos. Ya no estamos preocupados por dónde depositamos la basura y la basura se convierte en un producto que nos va a generar bondades. Combustible, corriente eléctrica, aparte de los materiales reciclados. Eso es un ingreso para la municipalidad. Entonces, esto se permite porque estamos trabajando en la posibilidad de hacer asociación público-privada. O sea, nosotros solos con nuestro dinero no podríamos efectuarlo. Sin embargo, los capitales privados sí. Entonces, esta alianza se está dando en la práctica. En este encuentro participaron los presidentes de las 96 mancomunidades del país. La consolidación de la unión de mancomunidades del Perú es muy importante. Como presidente de la mancomunidad, Simón Rodríguez, de la provincia de Paita, vemos en nuestro diario, en la gestión que venimos realizando, la necesidad de que nosotras, las comunidades, seamos escuchadas, por el gobierno regional y por el gobierno central, sobre todo. La mancomunidad municipal es la alianza estratégica entre varios municipios con la finalidad de unir esfuerzos en la ejecución de proyectos comunes de desarrollo con la participación de la ciudadanía. Por otro lado, el parlamentario Renzo Rillardo se pronunció a favor de que se apruebe la ley contra los actos de violencia en los espacios deportivos. Pero esta semana yo espero que sí se pueda debatir, se pueda aprobar. Es importante que ustedes, los medios de comunicación, estén atentos a este tipo de cosas porque es fundamental que sepamos que hay una ley que es muy buena, yo digo con toda sinceridad, es muy buena, es muy severa, se pueda aprobar en las próximas horas. ¿Cuántas han sido, cuál es la pena máxima que establece esta... Hay penas de cárcel, hay penas de cárcel para los responsables solidarios de un acto delictivo o de un acto violento al interior de un escenario deportivo, es decir, los que organizan los eventos deportivos, el Club Universitario Deporte, el Club Alianza Lima, el Club Sporting Cristal, si son locales, lo que sucede en el estadio tienen la responsabilidad solidaria que tendrían los delincuentes que cometieron el acto delictivo.